¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy los quiero invitar a este recorrido muy pequeñito de Sam's. Y miren chicas, ese toldo y esa salita, ahorita les voy a mostrar los precios, está súper padre. Esa es de las salitas que pueden dejar en la lluvia y pues no les pasa nada, excepto los cojines. Creo que sí, eso sí hay que meterlos. El color está muy bonito y miren ese es el precio del toldo. El toldo se ve de muy buena calidad, está muy padre y ahorita pues para toda esta temporada de primavera-verano pues nos va a servir. Miren también encontré estos asadores, están mucho más grandes que los que hemos visto en Walmart. Este está súper súper bien, miren es como para una carnita asada pero con más personas. Es para poner más carnita y todo eso. Miren chicas, a $1,398 están estas sombrillitas, estas son muy clásicas. Miren de abajo son así, está como esta base y así es de arriba, miren. Están padres como para estar en la playa o ahí en tu jardín. Están muy muy bien la verdad que sí, para este calor van a ser súper súper necesarias. $2,399 este jueguito, miren. Este también se me hace súper bien como para una área pequeña. Si tienes un patio pequeño ese te va a servir súper bien. Está muy bonito la verdad. Ahí tiene unos papeles que dicen que no podemos probarlos o no podemos sentarnos en ellos. Y también son como de tipo plástico, esos que no les afecta obviamente que los dejes afuera en la lluvia. Y miren, es una hielerita, la mesita es una hielerita para que pongas ahí tus refrescos y todo eso. Los sillones se veían cómodos. Miren, también están esas sillas por si tú quieres armar tu propia mesa. $499 cada silla y igual es del mismo material. Miren, aquí están las hieleras. Las hieleras la verdad son muy muy básicas en esta temporada. Y vean, son de la marca Eagle. Súper bien. Esas hieleras, chicas, yo conozco quien las tiene porque las necesitan para su trabajo. Y la verdad les han salido muy muy buenas. La verdad que el precio sí lo valen. Lo valen porque sí son de excelente calidad esa línea. Otra cosa novedosa que vi fue esta sillita que me encantó. Miren qué bien. Se ve súper padre, un columpio. Tiene como un tipo tripié abajo. Se hace muy padre. Ahorita vamos a buscar el precio. Esas son camitas o catres, ahí dice. Ahí está el precio. Ahorita les voy a mostrar el precio de esta sillita. Voy a ir a checarla allá al verificador porque nos interesó. Así que vamos a ir a ver el precio. Miren, está bien, está atractiva. Está súper bien. Creo que azul también, creo que sí. Ese es el de las sillitas de arriba, el de las infantiles. Ahorita se las muestro. Miren, aquí está el catre. El catre me llamó la atención porque se ve de buena calidad, se ve muy bueno. Ya si quieres dormir un poquito más cómodo, pues arriba le puedes poner otra colchonetita o un colchoncito de esos delgaditos. Y te va a quedar todavía súper más cómoda, pero se ve muy bien. Ahí está el precio del catre, miren. Había también salvavidas muy novedosos. Y aquí está el precio del colchón, de este colchón, miren. También hay colchones inflables para aquellos que los usan para sus casitas de campaña. Que es lo más ideal ahorita que vayas a acampar, que no vayas a reunirte con más gente, sino que te aísles en una playa por allí. Y miren, está súper bien ese colchón. Muy, muy bien. Y miren, miren ese salvavidas de cangrejo. Aquí están estos y había uno de un tucán que me gustó también. Ese es el precio de los inflables, miren, de los salvavidas. Miren, aquí está el cangrejo. Aquí está este unicornio. Este tucán gigante. Y miren, aquí vamos a ver el precio de la silla que les mostré hace ratito. Aquí ven el precio. 800. También había sandalias, miren, 265. Estas sandalias se me hicieron bien padres. Se sentían, porque de hecho las presionaba un poco y se sentían súper, súper suavecitas. Se sentían muy cómodas así al tocarlas. Yo siento que son unas sandalias bastante cómodas. Y había variedad de colores. Miren, azulito. Ese azul también estaba muy bonito. Vienen colores así como entre pastel y están muy bonitos, la verdad que sí. Miren, naranjitas, azulitos, moraditos, amarillos. Pero los blancos, ya saben, fueron mis favoritos. Miren, bastante sandalia. Siento que se van a acabar pronto porque se veían muy cómodas. También había para hombre, miren, habían estas. Estas se me hacen bonitas. Están muy bien. Miren, estas amarillas. Estas. Pues están muy bonitas las combinaciones de ahora en las sandalias. La verdad que para hombre se me hacen muy padres estas combinaciones. Vean, 381. Miren, entre otras cosas encontré este vitrolero. A mí me encantan los vitroleros. Sobre todo los que traen estas basecitas que los hacen ver como más padres. Miren. Muy, muy bonito. Para hacer el agüita de sabor. Qué bien, eh. Miren, aquí está el precio del vitrolero, 799. La verdad que está muy bien el precio. Se ve de muy buena calidad. Ya viene con su base y toda la cosa. La verdad que sí está muy bien. 300 y algo. Este set de bol para la cocina. Que también son bastante útiles. Hay cuchillos. 1849. Esta vaporerita. Estas vaporeras también se me hacen bastante bien. Miren, entre otras cosas vine a ver los organizadores porque ando buscando uno. Pero todavía no encuentro el que realmente me vaya a servir. El único que no vimos la otra vez que les vine a mostrar fue este. Este es nuevo. No lo habíamos visto por aquí. Y tiene así como diferentes escalones. Para colgar sábanas, toallas. Los ganchos con la ropa. Miren, está muy bien. Tiene varios niveles. Y está muy interesante. Para aquellas que tienen departamentos pequeños. Que no tienen así como un patiecito para ir a atender ropa. Yo creo que estos sí funcionan muy bien. Miren, así está. Así se ve en físico. Nada más que ahí como que se camuflajea por lo que es la parte de arriba del techo. Que no deja que se aprecie bien porque no tiene un fondo así liso para verlo. Y pues bueno chicas y chicos, este fue un recorrido súper pequeño. Suscríbete, compártelo, dale like y nos vemos en los comentarios. Bye. Gracias a todos por estar aquí. Bye. Bye.